¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, ahora les voy a mencionar a continuación la 10 clave que todo el mundo necesita saber acerca de la clasificación al sprint de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos la mal llamada competencia del sprint, o sea este nuevo formato que tendrá la Fórmula 1, debutará en la próxima versión 2021 del Gran Premio de Gran Bretaña, o sea en Silverstone, donde ha sido la mayoría de las veces el Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1. Y además que está considerada como la cuna de la máxima categoría, con muchas dudas para resolver y con vistas a inaugurarse en el futuro de la Fórmula 1. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Luego de años de sondeos y propuestas varias, la Fórmula 1 estrena en esta versión 2021 del Gran Premio de Gran Bretaña, o sea en Silverstone, un nuevo formato llamado la clasificación al sprint. Aunque la categoría deseaba una competencia con parrilla invertida para forzar a los pilotos a adelantar, esta primera novedad con la que tantear el terreno fue suficiente para sacar adelante esta propuesta, aunque eso sí, a modo de prueba para esta temporada 2021. Bueno, carrera al sprint o clasificación al sprint, como dice Carandriver España aquí, en su infinita capacidad de hacer las cosas más complicadas de lo que deberían ser, este nuevo formato toma el nombre oficial de clasificación al sprint, que no es carrera al sprint, pese a que efectivamente se trataba una carrera en toda regla, la organización trata de esta manera preservar de cierta forma la pureza de la carrera de los días domingo. La norma de la Fórmula 1 establece que, con excepción del Gran Premio Mónaco, la distancia de una carrera será el número mínimo de vueltas una vez que lleguen a los 305 kilómetros. Para esta prueba al sprint, para esta competencia al sprint, se estableció que sea un tercio de la distancia original o redondeado a 100 kilómetros, traducido en el circuito normal británico Silverstone, la clasificación al sprint tendrá 17 vueltas, mientras que la del domingo tendrá 52 giros. Bueno, como sabemos, la marca Pirelli, o sea, el proveedor oficial de neumáticos de la Fórmula 1, solo va a proporcionar dos juegos de neumáticos. Uno, menos que en un fin de semana normal, se obligará a los mismos pilotos a realizar la sesión de clasificación con neumáticos blando, lo cual puede ser un quebradero de cabeza porque no solo se cuenta con seis juegos para todo el fin de semana. La elección de neumáticos para comenzar la competencia, tanto de la clasificación al sprint como de la competencia principal, será completamente libre, siendo esta una notable novedad. Paradas en pits. Bueno, debido a la distancia en carrera, los pilotos no van a estar obligados a realizar un cambio de neumáticos por reglamento en la prueba del día sábado. Sin embargo, no existe prohibición de hacerlo, quedando en manos de los mismos equipos y de los autos de seguridad. Bueno, parque cerrado, uno de los puntos que más controversia provocó entre los mismísimos conjuntos. El parque cerrado comienza en la clasificación del viernes, manteniéndose la configuración tanto para la clasificación al sprint como la carrera. Todo pese a que existen unos entrenamientos libres el día sábado, ante la insistencia de algunos de los conjuntos, se van a permitir cambiar ciertos elementos porque algunos ya habían avisado de que no van a salir a la pista en esta sesión si no se puede sustituir alguna de las partes del coche. Bueno, hilando con el punto anterior, generalmente las sesiones del día viernes se suelen realizar con componentes que ya fueron usados. Dependiendo del momento de la temporada, desde motores a especialmente cajas de transmisión, con la sesión de clasificación y su parque cerrado tan próximos a los entrenamientos libres, los equipos se van a ver forzados a realizar todo el fin de semana completo con los mismos componentes, no dando desahogo a sus mismas piezas. Entrenamientos libres 2. Bueno, ¿qué hay que probar cuando no se puede cambiar nada? Con régimen de parque cerrado sin el que poder modificar configuraciones, ¿de qué sirve no probar absolutamente nada? Falta comprobar qué uso le pueden dar a esta sesión que bien podría sustituir a los primeros giros de los días viernes cuando se prueban nuevas partes o se pinta de parafina a las máquinas, pero para eso la FIA debe ser permisiva y no está claro que vaya a suceder como lo desearía a los mismos conjuntos. De no encontrar cierto equilibrio, podría quedar una sesión en la que nadie quisiera salir a la pista en detrimento a los fanáticos. Bueno, todos los grandes premios con este nuevo formato van a otorgar más puntos que los puntos normales. Aparte del reparto de puntos del domingo y el punto extra de la vuelta rápida, se decidió premiar a los tres mejores clasificados de la clasificación al sprint, dando un punto al tercero, dos puntos al del segundo lugar y tres puntos al que cruce la meta en la primera plaza. Se rompe así cierta tradición porque fueron muchos años en los que se ha debatido si el piloto más rápido en clasificación debería obtener puntos, determinándose siempre que en carreras de automóviles salir en primera posición ya es un premio más que suficiente. Bueno, la Fórmula 1 prometía tres días de acción, algo a priori positivo podría tener una lectura negativa y es que no todo el mundo tiene un viernes libre para poder disfrutar de este hobby. Bueno, advertidos quizás por esta situación, los horarios se retrasaron al máximo en un claro gesto de acercamiento a los mismos fanáticos y así pues para el día viernes no habrá Fórmula 1 hasta las 15.30 sets, o sea, hora europea, retrasándose la clasificación hasta las 19 horas, también hora europea, horario casi reservado para las competencias de América. El sábado la clasificación al sprint va a tener lugar a las 17.30, mientras que el domingo la competencia principal comenzará a las 16 sets, o sea, estos horarios obviamente que en Europa. Bueno, y la última parte, la décima, ¿quién es el polemán de un gran premio? Bueno, como sabemos, el piloto más rápido una vuelta, el que es capaz de extraerle todo el potencial en un momento crítico, la lucha del ser humano contra el cronómetro que ahora quedará completamente pervertido. Para dotar de solidez a su idea, la Fórmula 1 decidió que el polemán no sea el más rápido de la sesión de clasificación del día viernes, sino sea el ganador de la competencia del día sábado, lo cual va en contra de la definición de polemán. Lamentablemente, a la Fórmula 1 no le parece importante romper con tanto seño de tradición con tal de fortalecer esta nueva idea. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.